¡Vamos, maestro! DJ Manuel Chidro Tu nombre pasa cerrado Feliz en los cuadros Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un cara o porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un cara o porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, no importa el que dirás Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, no Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás No importa el que dirás No importa el que dirás, no importa el que dirás CC por Antarctica Films Argentina